Es tan difícil explicar que no sé cómo empezar y hablar de ti sin cuidar el exagerar Aunque me tachen de curso de loco, si es por ti lo que me digan es poco Y no sé si hago bien o mal y nunca me importó lo que pensaran de mí Es tan difícil explicar que no sé cómo empezar, es tan difícil de sacar lo que te quiero decir Quiero gritarte que te quiero hasta perder la voz, quiero llevarte más allá de los sueños Es que los sueños parecen fantasías que desaparecen con el sol de cada día Quiero gritarte que te quiero hasta perder la voz, quiero llevarte más allá de los sueños Es que en mis sueños siempre están A veces siento que tú no sientes nada, muchas veces pienso que no piensas igual Que tu cara de princesa salida de cuento de alas para amar se las ve con dificultad Pero todo cambia cuando te tengo cerca Y es que de tus labios no me quiero quitar Cuando dudes de tu deseo y ese beso la primera vez que viste una estrella fugaz Y no sé si hago bien o mal Que esto que siento no es normal Porque te quiero para mí nomás Quiero gritarte que te quiero hasta perder la voz, quiero llevarte más allá de los sueños Es que los sueños parecen fantasías que desaparecen con el sol de cada día Quiero gritarte que te quiero hasta perder la voz, quiero llevarte más allá de los sueños Es que en mis sueños siempre están Puedo contarte las escenas de una en una Puedo colgarme de la rueda de la fortuna Puedo quedarme en el medio de la calle Puedo tomar tu mano y gritar sin que me calle Puedo meterme en el ropero y descubrir un mundo Puedo mirarte y que unas horas se vuelvan segundos Puedo frotarme en las manos y poner mi cara Puedo apostarte a ti aunque me quede sin nada Puedo ser la bestia, tú la bella aunque enojona Yo Trek, tú Fiona Puedo ser lo que quieras pero no tu dueño Quiero llevarte más allá de los sueños Quiero gritarte que te quiero hasta perder la voz Quiero llevarte más allá de los sueños Es que los sueños parecen fantasías que desaparecen con el sol de cada día Quiero gritarte que te quiero hasta perder la voz Quiero llevarte más allá de los sueños Es que en mis sueños siempre están Así, mi dueño de fresa Te querí escribir una carta Pero en esta tengo bien fea la letra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!